Y en otros temas proponen jornadas laborales de siete horas y más, esto más vacaciones. Lo hace el diputado panista José Ramón Cambero. El legislador presentó una iniciativa de reforma al 123 constitucional con el que busca además reducir de seis a cinco días la semana de trabajo. Asegura que esta medida contribuirá a reconstruir el tejido social y mejorará el índice de productividad.